El tema de todos ustedes es el amor de mi vida, dedicado a todos los enamorados, en el país de Iguana y de toda la República. Han pasado muchos años y yo te sigo queriendo, porque siempre te traigo, aquí en mi pensamiento, y el que puse en tus manos, todos mis sentimientos. Han pasado los años y no puedo olvidarte, pero tal vez que te extraño, que salgo a buscarte, y es que tanto te amo, que no voy a dejarte, y me parece que fue ayer, que se juntaron nuestras vidas, y me parece que fue ayer, de esos momentos, que se olvidan, como no te voy a querer, como no te voy a querer, si no y serás, el amor de mi vida. Ay, amor, sabes cuánto te quiero, mi vida. Han pasado los años y mi amor me termina, Los dos nos adoramos, con pasión desmedida, y aunque pasen los años, te amaré mientras vivas, y me parece que fue ayer, de esos momentos, que se juntaron nuestras vidas, y me parece que fue ayer, de esos momentos, que se olvidan, como no te voy a querer, como no te voy a querer, que si no y serás, el amor de mi vida. ¡Ese aplauso, ese aplauso!